y no porque el blue no los blue lo tenía lo tenía agarrado el otro yo me llevé 8 genesis me llevé con muchos genes y un trozo de vino un trozo de mohé para tomarse con frobe no ese día tú te fuiste porque estaba cansado pero yo estaba a las 6, 5, 7 de la mañana y acuérdate que yo andaba con un rider no estaba montado ¿dónde estamos? si vamos por fuera oh se habrán movido porque se llama línea 5 es la línea 5 del metro no, oh f***, dije ya no puedo salir de aquí mira eso está abierto ahí ese círculo si, ahí cayeron ya le dieron la vuelta ok ya vamos con un chín de cojones tiene que estar campeando van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los dos le di al de atrás le di un tiro le di un tiro, está detrás de la aleta están arriba, en la aleta espérate le di un tiro al que tiene el caco del 2 están corriendo, están corriendo, están corriendo espérate déjame a mí por aquí, pero no me gusta por ahí, si no, no disparan abierto se rieron ajá, me imagino allá al frente lo veo si, chulo está curándose uno en la piedra ahí se ha corrido, se ha corrido no, están ahí mismo, están ahí mismo no están tan lejos no están tan lejos si, estas son más cómodas, no me molestan mucho en los ojos las otras tampoco me molestaban le volé la cabeza a ese eeeh y el otro ¿dónde estás, Anthony? para arriba de vidas, amigo son más cómodas, yo las puedo prender con el... aquí hay otro 24 yo las puedo prender con este aparatico apagarlas, subirle la fuerza mira, puedo subirle la fuerza bajarle la fuerza, subirle la fuerza mira, son más fuertes, más claras quita una mira del 3 de aquí yo tengo una del 3, Anthony sí, son... pero cuestan 138 dólares cada uno un pecho lo que hay que buscar oh, yo necesito un caco el 2, tengo uno del 1 yo le volé el caco al tipo eso ok, van buscando el eldro aquí a mano izquierda lo veo sí se paró, se paró, se habrá parado no debía haberse lo tirado como un segundo antes ¿dónde están? estaban subiendo del lado izquierdo de la montaña iban pa' el eldro ya sí, ya subieron ya pero él siguió derecho pero que la zona esta para ese camino, chulo Vamos a pelearle Hoy reclamo un juego gratis de Steam A mí Steam no me da juego gratis Quien me da un juego es Intel Está por aquí el Eldrocoman Por ahí 87 A mí es Epic Games A mí es Intel que me manda un mensaje diciendo Mira, por haber participado En tal survey Te regalamos tal juego Mira, salió un juego beta Vamos a dar la beta para que lo pruebes Que ahí fue que me dieron el Apex En la beta del IN Aquí abajo están Aquí abajo lo veo Tumbaron a alguien Veo aquí abajo dónde están En el E Detrás de los árboles está allá Mira al frente dónde están, ¿lo ves? Vienen para acá Está metido de rojo Ahora sí lo veo El de abajo Hay uno abajo Anthony ¿Cuál tumba está? ¿El de rojo? El de rojo El otro está en la piedrita Mira a este hombre Espera hasta que vea En la parte de su cabeza ¡Suscríbete! ¿De arriba o abajo? ¡Abajo, abajo, 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 abajo! Detrás de la piedra aquí Ah, pero dímela Que está intermedia, no Aquí, 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 aquí Ahí le está levantando No, está más para adelante De donde cayó la granada Están por ahí Está más para arriba Más para arriba Más para arribita Lo va a encontrar por ahí ¿Y el amigo? ¿No vino? ¿O se movió? Ahí debe estar arriba El amigo está ahí atrás Le di un tiro, le di un tiro No puedo subir por acá Bajo Va a dar la vuelta Si me tumba, me va a rematar No, no, no Yo estoy aquí contigo corriendo Estoy jodiendo Creo que viene gente atrás de nosotros Sí, viene gente atrás de nosotros Aquí, Anthony, creo Aquí, viene calladito Viene calladito Tú te estás muriendo Tú sabes eso, ¿verdad? Este tiene un ghillie Abajo o arriba ¿Dónde yo quedo? Este tiene el MK En la casita, en la casita Tiene MK Está en la piedra ya Aquí, el 240 El 240 El 240 Aquí Aquí ¿En la piedra con nosotros? Ahí lo veo Ah, ese tiene el MK ¿No la quieres? No, no, no Yo en el 24 voy a ir No, no Aunque debería llevarme el MK Porque tú tienes un ball Y yo Lo reserco Y tiene un compensador ¿Ah, sí? No, no lo vi Sí, hace tiempo ya de eso, chulo Viene aquí detrás de mí Te estás echando Tumbe a ese Bebo agua Gracias por Ese host, mi amor Tiene que estar en eso Lo vi Al NW Por la zona Uno Ahí abajo Viene ese árbol Se tiró el viso ahí, creo ¿Puedes darle a la casa o qué? No, apunté a la casa Pero Ok Ok, ya están de ese lado Ahí hay dos Lo veo Y yo le di Ok, ese es el que tiene amigo Y estaba disparando Hacia este lado Tenemos uno aquí Este está solo Lo remató Tengo el otro aquí Lo mató Yo le di un tiro A este que estaba aquí Y me la quitó Yo le di un tiro Lo lo ... ... Gracias.